Vamos a hablar de los latinos. Hay una noticia de Recha de Carapaz que salió ahorita... Hoy salió una publicación. Declaraciones fuertes, ¿no? Fuertes. Importantes y verduras. Y verduras también. Como el sticker, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Ahí, por favor, el micrófono. Hola con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metiendo a Pedal, ¿qué da miedo? Estamos aquí con la Ani. Ani, bienvenido. Hola, Frankie. Hola a todos. Espero que estén bien. Yo estuve con gripe la última vez. Sí se notó. Yo sé que sí se notó en los videos. Estaba aquí rojito. Y ya estoy curada ya. Ya está ya. Todo está bien. Qué bueno que no te contagie, Frankie. Cierto, porque ese día estabas... Sí estabas. Sí estaba. Pero bueno, ya está mejor la Ani vino porque tenemos mucho de qué hablar aquí. Vamos a hablar de, bueno, los latinoamericanos, Ani. Especialmente. Jonathan Derweiss, Caicedo. Isaac del Toro para México. Exacto. Vamos a hablar de los latinos. Hay una noticia de Richard Carapaz que salió ahorita... Hoy salió una publicación. Declaraciones fuertes, ¿no? Fuertes. Importantes y verduras. Duras. Como el sticker, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Ahí, por favor, el micrófono. Ay, perdón. Recordarles que estamos en Spotify, nos escuchan en Spotify, estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, estamos en todos lados, Ani. En todos lados, o sea, donde quieran. Si no tienen todas las redes, nos siguen en una. Y si tienen todas, siguenos en todas, de ley. En cualquier lado nos encuentran. Incluso en WhatsApp dejamos los links para que se unan al grupo de Metiendo Pedal que hay. Le mandamos saludos al grupo. Saludos, grupo. Gente con mucho conocimiento, donde se arman buenos debates y comentarios. Sí, justo esta última semana que ha pasado de todo en el ciclismo latinoamericano. Han habido buenas conversaciones en ese grupo, así que únanse al chat y comenten. Sin miedo. Sin miedo al éxito, dicen por ahí, pero empecemos con lo que vinimos. A lo que vinimos, Frankie. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que vamos a priorizar por la que empezó antes, la de Jonathan Narváez. ¿Tour Down Under? ¿Y Isaac del Toro? Bueno, ¿habían cuatro latinoamericanos? Cuatro, sí. ¿El colombiano Jodec? ¿Del UAE? ¿El del Inicius? ¿Del? Creo que es del Movistar. ¿Del Movistar? Del Movistar. Ajá. Habían dos latinos en el UAE. Isaac del Toro, mexicano, y Álvaro Jodec. O Hodge. No sé por qué le dicen Hodge. Yo tampoco entiendo. Pero los comentaristas de ESPN le dicen Hodge. No sé, capaz se pronuncia así. Ustedes corrijan, no sé si es que saben. ¿Colombiano? El brasilero del Movistar y el ecuatoriano Jonathan Narváez del Ineos Grenadiers. Entonces, qué lejos, ¿no? Australia. Se fueron lejos de competir, pero es la carrera que abre el año. Es la competencia World Tour que abre el año. Pero Andy, justo te había dicho por qué, aparte de que está lejos, ¿por qué le dicen Down Under? ¿Tour Down Under? ¿Recuerdas por qué te dije? Cuéntanos, para que todos sepamos. Porque es el país que está más al sur de todos los países del resto del planeta. Tal cual. Entonces, Down Under, si le traduce, sería Down abajo, Under debajo. Debajo. Debajo, debajo. Está bien abajo. Y en uno de las... Bueno, si no vieron el Tour Down Under, les dejamos los links para que vean las seis etapas, los resúmenes, donde Jonathan Narváez, empecemos con él, fue protagonista en todas. Estuvo muy cerca de quedarse con el título. Así es, Frankie. Y antes de empezar con los hombres, solo comentar quién ganó el Tour Down Under de las mujeres. Una jovencita, una ciclista de 23 años, australiana, que se llama Sara Gigante. Gigante, le dicen. Claro, los comentarios son Sara Gigante. Mejor Gigante. Sí, suena mejor Gigante. Suena más chévere. En todo caso, esta chica jovencita, 23 años, estuvo en el Movistar y decidió terminar su contrato antes porque ella tuvo muchos problemas de salud, de lesiones, etc. Entonces, el año pasado el Movistar no le dio muchas oportunidades. Creo que compitió una vez y no le dio más chance. Pero ella siguió. O sea, siguió entrenándose, siguió esforzándose, siguió preparándose, confiando en que iba a recuperar el nivel que tuvo cuando, digamos, despuntó y entró al World Tour y todo el tema. Y ahí se da el cambio de equipo, que conversa con el Movistar y les dice, oigan, déjenme salir antes porque aquí no tengo chance. O sea, no me están dando chance, no me han dado chance y yo sí quiero tener mi oportunidad. Y ahí entra en la escena el AG o AG Insurance, que es el equipo femenino del Soudal Quickstep. Se cambia de equipo al AG Insurance y debuta en Australia, en su país. Ella tiene el COM de la subida de Willunga Hill y todos estábamos a la expectativa de qué iba a pasar con Zara Gigante. Resulta que en la última etapa, que era final en alto en Willunga Hill, ella no estaba de líder, estaba la danesa Cecile Ludwig Utrip. Y simplemente Zara Gigante o Gigante le destruía a Cecile, como se pronuncia. O sea, hizo como dos arranques en los que se mantuvo la danesa y el tercer arranque solo fue como que una cosa de loco. O sea, parecía que estaba pedaleando en plan de la cadencia que tenía y la potencia. Una locura total. Esta chiquita de 23 años se lleva el Tour Down Under y vuelve con todo. O sea, va a ser una competidora que va a estar muy interesante ante las duras de ahorita. Entonces, yo creo que Demi Bollering, Lotte Kopecky... Ludwig también, ¿no? Ludwig es... Ludwig, hay otra del AG Insurance que es la sudafricana. Se me escapa. Pero bueno, hay algunas escaladoras top que van a tener que echarle ojo a la pequeña Zara. Porque encima más es chiquita, flaquita. O sea, uno no se imagina que tiene esa potencia solo viéndole. Que les va a dar pelea. Así que súper bien el Tour Down Under y mujeres estuvo bien chévere. Estaba bien emocionada porque tenía una entrevista y ahí es donde explico un poco más. Y bueno, leí una nota que decía, lo que acabas de comentar, pero que el Movistar sí la colitó. Sí, sí la colitó. Terminaba el contrato y que según la AG Insurance, que muchos esperaban de la porquera ya tenía récord. Ya tenía récord. No sé si superó su propio récord o no. No sé si superó, pero tenía como ocho minutos y medio el com que tenía. No sé si habrá superado. Pero en todo caso, pilas, pilas con esta jovencita porque les va a dar pelea a todas las top en el pelotón de las chicas. Y ahora sí, Frankie, vamos a ir con los hombres. Entonces, la semana pasada yo me desperté con la noticia de que Jonathan Narváez había ganado. Y dije, pero si todavía no empieza. Y claro, recién me enteré que había escuchado que iba a haber una clásica, pero la verdad no me fijé en qué fecha. Y había sido este día que me desperté y vi que Jonathan Narváez había ganado la clásica del Tour Down Under. Que fue una hora más dos vueltas en un recorrido que era de 1.3 kilómetros. O sea, literal como hamsters. Y en este fue protagonista también Isaac del Toro. Entonces Isaac hizo algunos ataques. Pasó, muchas veces pasó primero en la vuelta. Estuvo ahí siempre atento y en el último ataque que hace Isaac del Toro se le pega, rueda a Narváez y se va. Entonces se van unos pocos. El pelotón se confió, les dejó irse mucho y al final cuando ya quisieron agarrarles fue muy tarde. Y el lagarto mete un sprint que da miedo, metió pedal ahí, sacó chispas y les gana. Y se quedaron en el primer lugar, celebra, felizote. ¿Qué hablamos de eso en el anterior podcast? No. No, no, esto fue antes de que empiece. No. Y ahí se ve que Isaac del Toro también se emociona full y le hace así. Y ahí los dos casi se caen de las bicis, pero no importaba porque estaban felices. Entonces fue chévere ver a dos latinos ser protagonistas en esta previa, el Tour Down Under, con el lagarto en primer lugar y Isaac del Toro en el tercer lugar. Entonces ya se empezó a hablar muchísimo, ¿no? Los medios ya hay Isaac del Toro, una estrella, dice que Narváez tiene 26 años y Isaac del Toro tiene 20 años. Entonces, ojalá ya se hayan hecho amiguis, ¿por qué no? Capaz ya son amiguis. Creo que por la iniciativa de, al menos lo que ves en la carrera, ¿no? De todo lo que sale a fijar y emocionarse por la victoria de él. Fue muy lindo ver ese gesto, sí. Y en una entrevista Isaac del Toro dijo que los que le inspiraron a ser profesional y a querer avanzar en el ciclismo fueron Chris Froome, el británico, y Nairo Quintana, el colombiano. ¡Nairo Man! Ajá, Nairo Man, que él creció viéndoles a ellos. Ajá, entonces fueron como que su inspiración. Y ahora ya lo vemos, su primera carrera World Tour, primer podio. Y ahora sí se viene lo bueno, que empezaba el Tour Down Under, seis etapas. Y tuvimos la primera etapa, en la que Narváez hizo Top 5. Quedó en quinto lugar. Ya estaba avisando acá, como que aquí estoy. Y considerando que Narváez no va como... No. Me parece que iban con Viviani. Incluso ves en las transmisiones que está con... La vas, perdón, es Gregario. Ajá, es Gregario. Narváez de ahí, dices, como ecuatoriano o latinoamericano, ese es de este man debería, o queremos que sea primero, pero siempre hay decisiones dentro del equipo de... ¿Quién es el líder? En este caso no era Narváez, era Marváez Viviani. No, era Elia Viviani, el italiano. Entonces, claro, él no iba como favorito. Y ahí se van dando cuenta que el que tenía más fuerza era Jonathan Narváez. Se dan cuenta muy tarde. Sí, se dan cuenta muy tarde. Y ya vamos a hablar de eso también. Entonces, bueno, etapa uno, Narváez hace un Top 5. Y el Toro no entra en el Top 15 ni siquiera. Pero igual estaba ahí. O sea, llegó con el pelotón. Luego vamos a la etapa dos. ¿Cómo fue la etapa dos? La etapa dos creo que queda en el Top 4. Bueno, no fueron planas para comentar a la gente porque no había mucha montaña. Sí, no. No hay mucha montaña en Australia. Hubo algo de montaña en la sexta, siendo la reina. Pero no es que quede esta cuanta montaña. No, para nada. En la etapa dos gana del Toro. Eso. Gana del Toro en la etapa dos. Se duermen toditos. Y del Toro dice, bueno, están todos dormidos. Intentemos. Y saca un ataque y mete una potencia y se va. Y ya cuando quisieron, o sea, como cuando dijeron, ah, se está yendo. Ya fue muy tarde. Ya no le pudieron alcanzar. Y el mexicano de 20 años se lleva su primera victoria como profesional. Estuvo buenazo ese ataque porque, no sé qué te parece, tiene un estilo como jugachar. Sí. No sé, es del súper bien. Porque avanzó durísimo. Les dejó, yo estaba simos, me acuerdo, en esa fuga. Sí, estaba primero. Y le pasa, pero como poste. O sea, zoom. Y luego, al final, como dices, trataron de alcanzarlos y de recuperarse. Incluso, no puedo. No sé qué te parece esto tiene. Pero antes de cruzar la meta, él ve para atrás y ve que no van a llegar. Pero antes de cruzar, como que ya celebra. Ya se le vean. Porque ya se da cuenta que tenía unas dos bicis de diferencia. Cuidado, hemos visto videos que los que celebran antes van y... Que pueden perder, así. Hay que celebrar después. Yo creo que, sí, pero yo creo que estaba muy, muy confiado de la potencia que le metió. Y hasta él mismo dijo, yo me sorprendí. O sea, porque dije, voy a intentar, pero nunca me imaginé que de verdad iba a ganar. Entonces, es de loco. Es una locura lo que está haciendo este mexicano. O sea, ya todo el mundo está hablando de él. Y como tú dices, tiene una manera... O sea, se mueve muy bien en la bici. Es muy similar a los movimientos que hace Poggy, que son compañeros de equipo ahora. Pero fue hermoso. Hermosa esa etapa. Yo creo que con ese nivel sí le llevan una grande. Ojalá le prueben en la vuelta. Porque verás que Ayuso sí le llevaron. Y Ayuso tiene 21. ¿En serio? Y él debutó el año pasado, me parece, en la vuelta. Con el UAE. O sea, en una gran vuelta. Era buenazo. Entonces, yo creo que si sigue así, capaz de sí le llevan a la vuelta. ¿Quién sabe? Sería chévere. Estaremos pendientes de eso. Pero qué bueno tener otro latinoamericano ahí. ¿Por qué emocionarte? Obvio, con todo está. Y saludo a la gente del Grupo de México, que siempre está apoyando. Exacto. Saludos. Siempre están ahí pendientes de todos. Entonces, ajá, Frankie. Del Toro ganaba la etapa 2. Y Narváez llegaba en el top 30 al mismo tiempo que el pelotón. O sea, no perdió tiempo. Simplemente la bonificación de los tres primeros. Ajá. Se puso de líderes. Entonces, imagínense, 20 años, primera carrera con tu nuevo equipo de World Tour, primer año de profesional, hiciste podio, luego ganaste una etapa, y además te vestiste de líder. Entonces, también un montón de presión, ¿no? Le deben haber... Parece que no lo sientes. Es como que... No, es súper relajado. Las declaraciones del equipo, como que el equipo... Porque le preguntaron, ¿no sientes la presión de ganar, de tener el melón de líder? O de estar con todos estos ciclistas, o que sea todo esto nuevo para ti. Es como que, por suerte, mi equipo me ha cuidado un montón. Entonces, no he sentido esa presión de... Ajá. Se le ve más como que me ha ido fresco, ¿no? Sí, estaba fresco. Yo creo que... Incluso lo han de haber dicho veces, que pierdes la camiseta o el jersey y no pasa nada. O sea, solo no pierdas tanto tiempo, porque igual nuestro objetivo es ganar la general. Pero bueno, lo veíamos aún del Toro muy confiado, muy ya involucrado y compenetrado con su equipo y con sus compañeros, que eso es bueno. Y atrevido también. Atrevido. O sea... O sea... O sea, el man no tiene miedo a nada. O sea, dijo... Excelente. Yo aquí vengo a divertirme. Y se ve que se... Como Poggy, justo. Se divierte en la bici. Se divierte en full. Entonces, es muy similar. Y qué chévere que tengamos un latino con esa actitud. Me encanta. Me parece increíble. Entonces, Frankie, bueno. La tercera etapa la ganaba el australiano Sam Welford, que también ganó la primera etapa. Entonces, sería su segunda victoria. O cuatro etapas. Ganó tres o cuatro. ¿Cuatro? Cuatro de seis. Porque la primera ganó... Él. Segunda del toro. Después ganó tres Welford. Otra vez Welford. El británico Only. Y la última ganó... No, solo tres etapas ganó Welford. Tres. Ajá. Williams. Steven Williams. Bueno. Entonces, estábamos en la tercera etapa que ganaba Sam Welford. Y lo teníamos a Narváez en el top 10. Del toro no apareció en el top 10, pero Narváez sí. Entonces, ahí estaba todo reñido. Creo que estaba a 10, 11 segundos Narváez. De del toro. Y luego en la cuarta etapa, vuelve a ganar Sam Welford. Y no les tenemos ni a del toro, ni a Narváez en el top 10. Narváez está en el top 15. Y del toro, con el mismo tiempo, estábamos abajo, pero se mantenían. O sea, no perdían tiempo ninguno de los dos latinos. En la etapa 5, aquí es cuando fue triste no verle ganar a Narváez. Porque antes del final, en la penúltima subida, que se va Luke Plap. Ah, ya te caché. O sea, fue en la cuarta etapa. No, fue... Ah, no. En la segunda etapa fue que el... Narváez se va con Plap. Y Plap no le quería acolitar porque... Tenía órdenes también. Ajá. Porque le dijeron, si la acolitas, el man te va a ganar en el sprint. Y eso no queremos. Entonces, bueno. Narváez se enojó un poquito. Los alcanzaron. Y ya hay... Ex compañero en el Ineo, ajá. Entonces, y luego es que... Del todo lo ataca. Pero bueno. Pensábamos que Narváez podía haber ganado esa etapa, pero lamentablemente no consiguió el apoyo de su compañero de fuga, digámoslo así. Y se le fue la oportunidad. Es que ahí lo que dijo... Claro, lo que tú dijiste, pero Plap dijo, conociéndole incluso a Narváez, dijo... Johnny. Johnny, él dijo, me hubiera ganado en el sprint. Me dijeron, cancela esa fuga, cancela, no le ayudes. No le ayudes. Sí, porque la primera vez. Y que le hizo como que, me están diciendo que no, loco, no te puedo ayudar. Sí, y además dijo que cuando se acabó la etapa, se acercó al sitio de los de Ineos a explicarles. Porque son sus amigos, ¿no? Y les dijo, vean, no lo hice de malo, tenía órdenes y ya nada. Así es de esto, así es de este deporte. Entonces, bien por Plap, que al siguiente día se involucra en una caída heavy y se raspa todo el cuerpo de ley. Vieron fotos. Yo creo que eso debe molestar más que fracturar su hueso. Claro. Porque la fractura te va a dar, o sea, te va a dar al hospital, te operan y sí es como que molestoso, pero ya, o sea, estás ahí. En cambio, se peló todo el lado izquierdo del cuerpo. Tanto que al siguiente día ya no hizo parte de la carrera. Seguramente no pudo dormir, el dolor, el ardor, horrible. Pobrecito, se sacó la madre. Entonces, bueno, estamos ya en la penúltima etapa, en la que gana este jovencito de 21 años, el británico del equipo de SM Firmenich, Oscar Ongley, o Ongley, como se pronuncie. Británico, ajá. Británico, que le sorprende a todos. Y además, si es que se acuerdan de este final, Narváez estaba ahí con ellos. A la Philippe ataca. Le siguen, le sigue Ongley, le sigue Williams, le sigue, no, no estaba. No, estaba la Philippe ataca, le siguió Ongley, le siguió Williams, del Israel Premier Tech, y le sigue Narváez, y estaban los cuatro ahí. Y cuando Narváez quiso acelerar, para irse por la izquierda. No, pues, o sea, Lulú estaba ahí, ya no dio, entonces como que se quedó ahí. Y Narváez tuvo que frenar, literal, para no irse encima de la Philippe. Y perdió todo el impulso, y luego le tocó como que retomar la potencia. Y ya fue muy tarde, y Oscar Ongley se lo dijo, aquí es mi oportunidad, y metió pedal y se fue. Pero tuvimos un top 3 de Narváez, hizo podio en la etapa 5, y subió al tercer puesto de la general también. Entonces, estábamos ahí atentos a qué pasaba en la etapa final. Frankie se venía algo buenísimo. Del Toro quedaba en el puesto 8, y perdió, ahí perdió porque bonificaron los tres primeros que estaban abajito de él en la general. Entonces, bueno, Del Toro quedó octavo, y se venía a la etapa final, que era la 6, y todos estaban a la expectativa de los latinos, que estaban ocupando el tercero y cuarto puesto, respectivamente. Narváez del tercero puesto en la general, y Del Toro, cuarto puesto en la general, ambos a 5 segundos de líder. Y bueno, el INEOS hizo todo bien, o sea, le llevó a Narváez, y no sé por qué en los últimos 2 kilómetros le dejaron. O sea, no entendí, no sé si alguien de ustedes tiene una opinión diferente, pero hicieron tan buen trabajo toda la etapa, y de repente, cuando le quedaban 2 gregarios en los últimos 2 kilómetros, pero eran 2, o sea, que se abra uno y se quede otro por lo menos de un kilómetro más, pero le dejaron solo, y yo creo que ahí se durmieron, porque literalmente otro ciclista que nadie conocía, o sea, que era, nadie le tenía en el radar a Stevie Williams, aprovechó esto, y sí estaba más fuerte, o sea, sí tuvo más fuerza en el último arranque, eso es verdad, y el mismo Narváez lo dijo, él estuvo más fuerte. ¿Sabes lo que creo yo ahí? Porque también lo conversábamos justo con Iván Freire, que le mandamos un saludo de Radio Pedal, que cuando, porque Del Toro lances ataque en la parte final, Narváez va, y le sueltan a Williams, o sea, perdón, sí, le sueltan a Williams. No, le soltaron a otro, a otro del Grupama, era otro de Azul, ajá, Williams siempre estuvo ahí, sí, está mal, sí, no, no, Williams estuvo, estuvo siempre ahí, eh, y el tema fue que, claro, Narváez no sé si gastó mucho el rato que sus compañeros le dejaron, eh, el tema es que todos estaban muy, todos estaban muy ansiosos de lo que, de lo que iba, o sea, de lo que se venía, porque era un final en el que obviamente el más fuerte iba a ganar y era un sprint en, en, cómo es, en su vida. Entonces, Narváez estaba ahí, Del Toro estaba ahí, estaba Williams, estaban los tres, y, en esas que no sabían quién atacar, yo creo que Del Toro y Narváez estaban como que esperando a ver qué hacía el uno, qué hacía el otro, estaban ahí, y en eso Williams dijo, esta es la oportunidad, y, se durmieron. Se durmieron, se durmieron, se durmieron en los labreros, no importa. Sí. Porque, verás lo que, yo también, claro, atacó Del Toro, le siguió Narváez, Del Toro hizo un gran desgaste ahí porque él empezó en su vida. Después, yo me imaginé que Del Toro esperaba que Narváez ataque, o ataque, entonces los dos estaban como que viéndose ahí. Le durmieron los dos. Le durmieron los dos. Ahí se recupera porque le habían soltado a Williams y a, bueno, a Omni creo que se ve acá más, pero a Williams es la que me suelta antes. Un poquito. Pero él por esta duda que tenían los dudas de los americanos, se recupera. Y si te das cuenta en el ataque que lanza, le sorprende totalmente. Totalmente. O sea, Narváez reacciona, le mete que dar. Pero, casi le pasa al Héctor. Sí, porque hubo en el, o sea, ya en el sprint final en el que se va Williams y Narváez como que arranca para seguirle, se ve que Narváez estaba acelerando y se para un ratito. No sé, no sé qué pasó, no sé si dijo, o sea, no sé si capaz sintió que algo pasó con la bici o se quedó sin fuerzas, no sé, pero se ve que para un ratito y ahí le empieza a alcanzar del Toro. Entonces de ahí Narváez le mete pedal y queda segundo. Entonces, estuvo emocionante, sobre todo para el Israel Premier Tech que descendió, ya no es World Tour, descendió y todo el mundo en el ciclismo decían que, ah, que es equipo, que ahora es para los retirados, que es un equipo de veteranos, dice que. Pero ellos, cargaditos, han estado haciendo contrataciones, sí, de ciclistas que no son conocidos porque capaz no tienen el presupuesto y ya hicieron un statement como que diciendo nosotros no somos un equipo de retirados, o sea, somos un equipo que venimos con todo porque queremos volver al World Tour, o sea, quieren volver a ascender. Y empezaron increíble el año ganando el Tour Down Under con un ciclista que nadie lo conocía, nadie esperaba que gane y que él ahora dijo yo quiero ir a una gran vuelta a hacer lo que hice aquí, a sorprender a todo el mundo. Qué bien, cuando ya ganas algo y quieres ganar. O sea, está demostrando que tiene la capacidad. Claro, que dijo Jonathan Caicedo también que lo iba a dar a comentar. Ajá, luego hablamos de Benarito, pero bueno, el tema es que Narváez queda segundo a nueve segundos de líder y del toro queda tercero a once segundos de líder. Entonces tuvimos un podio con dos latinos. ¡Guau! Es increíble porque si te das cuenta cuántos equipos hay, cuántos equipos hay y de que serán unos cien o tanto más ciclistas, solo hay cuatro latinos. Y dos que van en el podio. Y con ciclistas como Alaphilippe, como Strong, como Caleb Ewan, bueno, algunos. Sí hubo ciclistas muy reconocidos en esta carrera. Elia Viviani y Filippo Ganna. O sea, todo el lineado era un equipo fuerte y estos dos latinos que nadie esperaba nada de ellos capaz o bueno, ya se hablaba mucho de ellos. Dan la sorpresa y quedan en el podio con un ahí por ganar. O sea, los dos estuvieron muy cerca de ganar. Los apuestos daban porque Jonathan Narváez gane el turno. Casi todo. Y eso también y es algo que me decía Iván, Iván Fede, que eso solo ganas con experiencia en este tipo de ciclistas porque eso no puedes no puedes practicar en ningún otro lado más que no te den la carrera. Narváez no ha tenido muchos de esos clases. No. Dudó. Dudó y esos segundos de duda. El día sintió eso y aprenderá y la siguiente no le va a pasar esto porque no maldito va a lanzar. Sí, exactamente. O sea, ya va a aprender que no tiene que dudar que si siente que puede atacar que ataque. Porque es mejor intentar a quedarse con el que y si hubiera yo atacado ganaba, hubiera podido ganar. Pero bueno, el tema es que Narváez está muy contento con su resultado y ha dio declaraciones que está feliz que se siente muy bien que el equipo le está apoyando, etcétera. Era muy bien inglés, ¿no? Sí, hicieron una entrevista en inglés y el man se defiende. Es que imagínate él ya va seis años en el INEO. O sea, tenía que haber aprendido inglés de ley. Sí, es verdad. Habla bien. Pero habla bien, se desenvuelve súper bien. O sea, capaz el acento no es perfecto pero se desenvuelve, entiende, se hace entender muy bien. Y qué chévere, qué chévere que haya dado una entrevista en inglés porque normalmente a los ecuatorianos no les gusta hablar en inglés en las entrevistas. Por más que sepan inglés, no les gusta. Pero qué chévere, que muy bien por Narváez. Y también nos alegramos porque el mundo del ciclismo está hablando de Narváez. Están diciendo como que ojo con Narváez. O sea, ojo con cómo está empezando la temporada, ojo con la forma en la que está y ojo con lo que pueda hacer sobre todo en las clásicas. Sí, Yanni, ¿te acuerdas que esto dijimos hace unos dos episodios y dijimos no estamos hablando lo suficiente de Narváez? Ahí está. No, no es que nosotros nos llevamos de Mérite o nada, pero es porque se tiene que hablar más de Narváez y ahorita es un gran candidato para ganar el campeonato nacional de ruta. Sí. Son frescos. Un gran candidato. O sea, le va a poner las cosas muy difíciles a Richard Carapas. Muy difíciles. Carapas tiene a Caicedo y a Cepeda. Él tiene a Cepeda de Gregario, digamos. Y recordar que el anterior año Jefferson Cepeda del Caja Rural solito contra los tres. Solito. Casi ganó. Y a nada. O sea, estuvo cerca de quitarle la victoria a Carapas. Ahora, perdón, ahora va a ser Narváez de línea. Solito. Casa Rural. Cepeda. Caicedo, que Caicedo viene con todo. Caicedo viene con todo también. Petrolike. Petrolike. Y Jefferson Cepeda también. Ya dije Jefferson Cepeda. Sí. Chalequito y Carapas del IEF. Y por ahí Martín López. Y Martín López, que yo creo que sí va a estar. No sé. O sea, él puso en algún lado que va a ir al Tour Colombia, pero creo que lo hizo de chiste. Porque él ahorita está en Colombia en la concentración con toda la Astana. O sea, con el equipo de la Astana que va a estar en el Tour Colombia. Pero en la página de Pro Cycling, en el equipo confirmado de la Astana no está Martín López. Entonces, creería entonces que sí va a estar aquí en el Nacional de Ruta y eso lo haría el Nacional de Ruta más intenso y tenaz de mucho daño. O sea, vamos a tener a unos ciclistas que están en su mejor forma compitiendo ahí y dándolo todo. Entonces, chuta, los que puedan ir, vayan, porque va a estar buenísimo. Incluso pueden ahí antes o después conseguir fotos con estos ciclistas, conversar, pero durante la carrera ya les dijimos no saquen los celulares, por favor. No arriesguen a que pueda haber un accidente. Espérense a que termine la carrera, busquen a los ciclistas si es que pueden tomar una foto y si no, no pasa nada. O sea, igual les van a ver pasar y ya. O sea, déjenles correr tranquilos, ustedes también estén tranquilos. Pero bueno, en todo caso, para terminar ya el tema de Jonathan Narváez, estamos muy contentos por el lagarto el lagarto también, bueno, Narváez también yo creo que está muy motivado por el hecho de que ella misma va a ser papá. Ah, sí. La esposa está embarazadísima. Ya a punto. Está a punto de dar a luz y ojalá, ojalá sea mientras Narváez está aquí para los nacionales y pueda ver el nacimiento de su hijo o hija, no sé qué va a ser. Pero yo creo que eso es como una motivación adicional para Narváez. Para nazca después. Sí, claro, después de los... o sea, pero mientras está en Ecuador me refería. Mientras esté aquí, ojalá nazca, aunque no sé si es que ya está por dar a luz la esposa, pero de una foto que vi está con una panza enorme. Entonces yo creo que ya mismo sale ese baby Narváez. Así que felicidades a Narváez por eso. Ya va a ser papá tan jovencito, 26 años. Pero yo creo que eso le está como que... ¿Motivando? Sí, le está motivando. Decía, va a ser papá de Narváez. Sí. Empezó súper bien. Empezó súper bien. Le va a ir excelente. Yo tengo mucha fe y bueno, él está demostrando. Está demostrando y el mundo del ciclismo le tiene mucha fe. O sea, en todos lados están hablando de él y están diciendo, ojo, Narváez. Jonathan Narváez. Fue una narración de un australiano y estamos incorporando la líquida. Bien. Nueva contratación. Es en inglés. Van a chequear. Es chévere la narración y habla sobre Narváez. Justamente sobre esta estrella en la... Bueno, viene desde hace mucho tiempo dándole duro, pero ya está llegando a su forma. Puedes creer que él estuvo en el INEOS cuando todavía era el Team Sky. Estuvo un año como Team Sky y luego ya pasó a ese INEOS. Ahí está el lagarto Narváez. Pónganme, ahí comenten en los comentarios. En los comentarios. En el comentario en el video para que nos digan qué opinan de Narváez. Ahorita ya hablamos de Isaac del Toro. Vamos a pasar con... Bueno, no olviden suscribirse a nuestros canales y donírse a nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Somos full. Full. Vamos a hablar así de Jonathan Caicedo, Ani. Del venadito del páramo. Nos cayó como balde de agua fría cuando nos enteramos que salió del IF y iba a salir del World Tour. Fue una pena tremenda, la verdad. Pero... Pero, en todo caso, no fue una mala noticia del todo porque sí consiguió equipo y se pasó al equipo mexicano Petrolike, que es de categoría continental. Entonces, nada. O sea, luego nos enteramos ya cuando Caicedo estaba compitiendo en la Vuelta al Táchira que él, hace unos meses, había pensado retirarse porque ya el IF, me imagino que le había dicho aquí se te acaba el contrato y no te vamos a renovar. O sea, se quedó sin equipo. El agente, no sé qué pasó, no sé quién es el agente, pero como que no le estaba encontrando ningún equipo para seguir en Europa, me refiero. Y salió esta oportunidad del Petrolike y Narváez dice, bueno, como Dios me trajo esta oportunidad y la tomé, pero yo, era un buen proyecto. Creo que tienen muy buenos auspicios y están con todo, este equipo Petrolike. están invirtiendo, están metiendo billete. Están metiendo billete. Porque él dijo en una de las etapas de una entrevista que le hicieron, porque lo entrevistaban acá al rato a Trecedo, era como el ciclista que estaba viniendo. Claro, es que imagínate, del World Tour era el más top en la Vuelta de Tacha. Todos querían conversar con él y el medio es Binet de Venezuela, claro. Entrevistaba un montón, él dijo ahí, triste, con pena, dijo, no me quisieron contratar en ningún equipo de World Tour y me llegó a esta propuesta y hablaba también de como que el declive en el deporte de cada profesión. Pero que le encontró, le propusieron esto los de Petrolike y un gran proyecto que tienen que Iván Freire lo va a hablar mucho más en otro video. Ok. Entonces está contento y miren lo que pasó porque además otro dato interesante ahí, bueno, dos datos interesantes. A ver, cuéntanos tres. La primera vez que dijo yo vine para ganar una etapa me habían dicho que era duro aquí y cuando ganó la etapa dijo, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no la generan? Es lo que te decía, porque justo hablábamos de otro ciclista ahorita que ganó algo y después dijo, ah, ganó Williams. Ah, Williams. Dan Andre dijo, quiero ir a una gran vuelta. Esa misión del ciclista de ganar una cosa y dices, quiero más. Si puedo, o sea, quiero más. Si pudo, Jonathan Caicedo ganó y se convierte en el primer ecuatoriano en ganar la Vuelta al Táchira y en el único ecuatoriano en ganar Tour Colombia y Vuelta al Táchira. Ah, bien. También había un dato que dijeron ahí, es del quinto nacional sin contar los colombianos de enganar la Vuelta al Táchira. Entonces, son poquitos los extranjeros sin contar los colombianos que han ganado esta vuelta. Guau, o sea, me parece increíble, Frankie, porque el Venado es un ciclista que aporta mucho a un equipo. Qué pena que ningún equipo europeo le quiso dar la oportunidad. Ahí había muchos comentarios en el grupo de que decían, no, que tenía que haber sido alcajar rural, que ni sé qué, que ni sé cuánto, pero capaz de la gente se portó lento. No sabemos. El punto es que no es tarde para Caicedo todavía, tiene 30 años. ¿Quién sabe que este año la rompe en el Petrolike y el próximo año algún equipo continental de Europa le contrate? Puede ser, ¿por qué no? Empezó bien el año. Empezó muy bien el año, se le ve con muy buena forma, viene con, está súper motivado. Con la Contra, seguro también, porque viene a defender su título en la Contra Reloj. Viene a, claro, viene a defender su título en la Contra Reloj y viene a meter ahí Candela en las calles de Riabamba en el Campeonato Nacional de Ruta el 3 de febrero, pilas, que ya solo faltan dos semanas. No, una semana y media, digamos, de este sábado en 8. Entonces, ya mismo han de estar ya todos llegando acá. Yo creo que Narváez también ya debe estar, no sé si estará acá, si primero tendrá que ir a hacer algo con el Ineo antes de venir, pero en todo caso ya muchos, ya casi todos los ciclistas dentro de estos pocos días van a estar aquí listos para el Nacional de Ruta. Y qué chévere lo que dijo Caicedo porque también dijo, muy humilde, como que ya gané, ahora sí, pues soy campeón, pero dice mucho esto, debo al trabajo de mi equipo, menciona al colombiano Camargo que también fue del EF, ¿verdad? Y dice, cuando sea turno de mis compañeros de ir por sus propios logros personales, como que yo voy a estar ahí operándole, así como me coletan. Qué lindo, eso lo escuché. Es un saludo al venado, si nos está viendo, ojalá que sí. Al otro del Carchi. Al otro del Carchi, qué bien, felicitaciones por la victoria y cada vez se pone mejor el campeonato de Ruta. Así es, Frankie, cada vez se pone también mejor el panorama de los listos ecuatorianos, aunque bueno, ahora sí vamos a comentar el tema de Richard Carapaz. se lo ve entrenando aquí bastante, junto con el chalequito, a veces solo, pero está entrenando acá. Ya sacaron el calendario oficial de Carapaz antes del Tour de Francia, ya les vamos a decir cuál es. Pero en esta misma publicación le hacen una entrevista a Carapaz y dice que, primero que está muy motivado, que aprendió a reconstruirse luego de todos los bajones que tuvo el año pasado, que se le vino abajo todo su plan, entonces que aprendió, y con sus palabras, dice aprendí a reconstruirme. Que ha estado entrenando bastante en el Carchi, en Imbabura y en Sucumbíos para el Nacional, porque va a ser su inicio de temporada y va a defender también el Mayotte de campeón nacional. Y ahí dio unas declaraciones y dijo que le apena muchísimo que en lugar de avanzar en el ciclismo, en el Ecuador, estamos retrocediendo porque la estructura de la federación no acolita. No acolita que el deporte siga creciendo en el país. Aunque tratan de hacer torneos, pero faltan, hay que ser mucho más que torneos para que salgan los ciclistas, porque hay una parte que dice que somos muy poquitos ciclistas en World Tour. Se sumó uno recién que es Martín López, pero deberían haberse sumado cada cuatro o cinco más y eso no pasa porque los jóvenes no tienen el apoyo en Ecuador, entonces se desmotiva, falta de apoyo, se acabó el ciclismo. Entonces, son muy pocos los que ven y por eso estaba diciendo estamos yéndonos para atrás. Sí, o sea, es una pena. Lo bueno es que Carapaz tiene su, su, ¿qué se puede decir? Su club, su equipo, que es de el, el Richie, Richie se llama, ¿no? No sé cómo se llama. Sí, pero Richie, algo Richie, Club Richie Carapaz, algo así. Entonces, él sí está poniendo su granito de arena para incentivar a los jóvenes del Carchi sobre todo a que se metan en el ciclismo y dices que son buenos, darles el apoyo, pero hasta cierto punto porque tampoco, o sea, Carapaz todavía tiene una carrera que tiene que estar en Europa, que tiene que estar compitiendo, entonces no puede estar todo el tiempo aquí haciéndose cargo de esto, pero ojalá algún día sí tome esa batuta y podamos ver un avance mucho mayor. Por ejemplo, si es que le comparas con el fútbol, el fútbol tiene, tú puedes invertir en tus inferiores, puedes dar comida, educación, entrenamiento, todo, pero si no tienen dónde competir, no tienen las seguridades o justamente que una organización como la federación te arme todo bien, que te arme regularmente, que te mande a competir a otros lados, entonces como que hasta cierto punto, como dices, puedes crecer, puedes ayudar a que alguien crezca. Exacto. O sea, veamos qué pasa ahorita, porque qué... Qué pena, es como que estamos felices por un lado, pero luego escuchamos de esto y es la realidad que no queremos ver, pero es la realidad. Y date cuenta de esto, igual comparándole con el fútbol, date cuenta que en estos últimos dos, tres años, el cambio que existe ahora generacional de jugadores que vienen creciendo en Independiente del Valle, especialmente ahí, en la liga, que se ha hecho una muy buena cantera en el Orense, y esto lo hablamos incluso en el podcast de Arto Chocolat, que vamos a aplicar también. Pero todo ese cambio, todo ese apoyo que tienen desde Inferiores ha hecho que se vaya a Caicedo, se vaya a Café, se vayan de la liga de San Verano, entonces cada vez salen más. Cada vez salen más. Tienen el apoyo. Tienen el apoyo. Y claro, tienen más plata, obviamente, pero... Full más plata. La gestión es... De locos. No es tan fácil tampoco hacer esto, pero la gestión es lo que se requiere meterle pedal. Hay que meterle pedal, es un deporte tan lindo y tenemos tanto potencial, o sea... que es una pena que la federación no se organice... O sea, ya viendo de todo lo que se puede sacar del país, que todavía no se pongan las pilas. O sea, alguien tiene que entrar ahí con una mentalidad diferente y hacer que las cosas pasen. Vamos a hablar de la federación porque recuerdo Narváez cuando vino, él estuvo presente en la Vuelta al Ecuador. Él habló sobre el ministerio, dijo, no hay suficiente poder. No, o sea, si es parte del ministerio, es que la federación... La federación y el ministerio son llamados para que metan pedal, para que salgan ciclistas y tengamos más gente en el World Tour Así no sea World Tour, que salgan... O sea, tal cual lo que hizo Martín López, que hace dos años se fue al equipo de desarrollo de la Astana y ahora ya lo ascienden al World Tour. Esos casos deberían haber, como dice Carapaz, entre 4 y 5 al año. Porque de los 4 o 5, capaz uno tenga éxito, capaz ninguno, pero ya aumenta las probabilidades de que uno de ellos tenga... O sea, salga, exacto, salga adelante y se motive de estar ya en Europa, que es una locura. Ahorita les vamos a decir el calendario de Carapaz para que todos estemos... Si te encuentras, igual recordarles que se suscriban, que se unan y que se unan al grupo. Unas al grupo, es buenazo, en verdad. Unas al grupo, 170 personas de allí. ¿Cómo está? 170, es verdad. A ver, verán. Atentis, porque el calendario de Carapaz es así. 3 de febrero, campeonato nacional. Del 6 al 11 de febrero, el Tour Colombia. Buenazo. De locos. Porque acuérdense que van a estar... Uf, ciclistas top, va a ser una Chimba, exacto. Pero es que Chimba... Aquí es... Aquí sería otra cosa. Chimba sería como medio turno. Medio turno. Chimbo. Chimbo. Chimba, sí. Sí. Chimba era este... Chéver. Así que pilas. El 2 de marzo se va a ir a Italia a la Estrada de Bianche. Bien. Del 4 al 10 de marzo, la Tirreno Adriático. En Italia igual. Bien. Del 1 al 6 de abril, en España, la Itzulia Basque Country. O sea, la del País Vasco. Bien. 14 de abril, en los Países Bajos, la Amstel Gold Race. Vamos. 17 de abril... Sí, creo que corre el año. Sí. Bueno. 17 de abril, en Bélgica, la Flecha Balona. El 21 de abril, en Bélgica, la Lieja Bastoña Lieja. Monumentos. Entre mayo y junio va a ser campamento de altura, ya sea en Ecuador o en Europa. Eso está por definirse. Del 2 al 9 de junio va a competir, ya sea en el Criterium Dauphiné o en el Tour de Suiza. Y... Ganó el Tour de Suiza, ¿no? en el 22. No, en el 2020, cuando hizo... Cuando hizo las Olimpiadas. En el 2020. Ya. Ahí ganó el Tour de Suiza. Y del 29 de junio al 21 de julio, el Le Tour. Le Tour de France. Ahí estaremos. Imagínate ir al Tour de Francia. Nos quedamos... Increíble. Para los Tour de Olimpi. Con un montón de croissants. Full, todos los días. Sí. Un baguette. Unos baguettes, también como Pogachar, que se metían los baguettes acá atrás. Qué rico. Pero bueno, entonces atentis porque se viene un calendario top para Carapaz. Seguramente vamos a averiguar el calendario de nuestros otros ciclistas. Pero queríamos comentarles esto porque era todo un misterio. Nadie sabía. Ahora ya se sabe. Y... Sí, o sea, comenten qué les parece lo que les hemos contado. Si tienen más información. ¿Cómo creen que se va a desarrollar el Campeonato Nacional de Ruta en Río Bamba? ¿Por quién apuestan? ¿Qué va a ganar? Va a estar de loco, de verdad. Se viene... Se viene... Se viene algo bien fuerte. Deberíamos ir, exacto. Y para toda la gente ya parece random y para toda la gente incluso de Colombia que nos mira se viene el Campeonato Nacional ahora también. Ah, sí, el 25 de enero. Del 25 al 28 es. Del 25 al 28 va a estar bueno también. Va a estar bueno. Eso vienen los nacionales de acá. Tour Colombia que va a estar... Tour Colombia va a estar... Una máquina, justo una declaración. Prendidísimo. Que dieron que en entrevista de Carapaz que va a ir con un equipazo el EFE porque va a Carapaz, va a estar Urán, está Chávez, está Cepeda, está el Tico Maduro. El Tico Maduro y Andrea Piccolo. Ya Carapaz dijo que Urán va a ser el que va para la general. Ah, sí. Ya declaró. Bien. Es que ya es su último año, ¿no? El del Toro Durrao. Está el Astana. El Astana con bastantes buenos ciclistas. Está el Team Colombia con Bernal. Con Bernal, con Brandon Rivera, no, y Daniel Felipe Martínez, no. Está Martínez, Rivera y Bernal. Bernal. Va a estar buenazo, va a estar buenazo. Va a estar bueno el Tour Colombia, la verdad. Y van a transmitir por ESPN. Sí. Sí. Vamos a cubrir. Vamos a cubrir. Pires con los resúmenes y la cobertura de Star Sports Metiendo Pedal. Sí. Muchas gracias. Aquí finaliza Metiendo Pedal que da miedo el episodio 5, creo que es. Creo que es 5, 6. Sí, 5. Vamos a confirmar con producción. Nos confirma producción. Pilas. 5. 5 nos dicen. Sí. 5, 5. Cuidado ahí. Me van a confundir. Nos confundan la producción. Muchas gracias a toda la gente que está viendo, compartiendo y comentando. Yo soy Francisco de Star Sports. No olviden suscribirse. Y no se olviden de chequear sus cascos, ¿no? Les vamos a estar haciendo acuerdo de esto. Y también, algo que me olvidé de mencionarles, usarán guantes, vean, porque yo me saqué la madre de mis nudillos. No sé si me abrí los nudillos y me veían los huesos por no usar guantes. Así que yo ahora estoy fregada con la cicatriz. Ya tengo una mano marcada para toda la vida. No se nota ni. Bueno, usarán guantes, ¿no? Vayan a ver el podcast para que vean lo de los cascos. Pilas. Ficó muy bien Annie sobre los cascos y cuándo tienen que cambiar y cuál es bueno y cuál no. Exacto. Muchas gracias. Que estén bien. Yo soy Francisco. Hasta la próxima. Vamos a hacer esto semanalmente. Cuídense. Yo soy Ana Belén. Nos vemos. Chao.